Diccionario. Arroba diccionario. Empalagoso es un adjetivo que describe algo que resulta excesivamente dulce, tanto en sabor como en su naturaleza, hasta el punto de volverse desagradable o molesto. En el ámbito culinario, se refiere a alimentos con un sabor extremadamente dulce que, al ser consumidos en grandes cantidades, provocan una sensación de empalago. En un sentido figurado, también se utiliza para describir a una persona o comportamiento que es excesivamente afectuoso, adulador o empalagante, causando incomodidad por su insistencia o intensidad emocional.